Amigos de Facebook, vamos a conversar durante esta jornada con la médico veterinaria que pertenece a un programa que se desarrolla acá en la Municipalidad de Panquehue, Daniela Romero, que nos va a aclarar una serie de dudas en torno al tema de la tenencia responsable de mascota. ¿Cómo estás Daniela? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Hay un tema muy recurrente que hoy día la gente ha hecho muchas consultas que pasa principalmente por la tenencia responsable de mascota, que contar del 12 de febrero ya es obligación tener inscritas las mascotas perro y gato. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata? Ya, hay una obligación para los propietarios de las mascotas de registrar a sus animales a través de dos formas. Una, el microchip y otra que es la identificación con una placa externa. Ya, eso es obligación a contar de ahora que tienen que estar inscritas las mascotas. Sí. Pero no es necesario que tengan un chip, ¿cierto? Porque ahí entra como la duda, ¿tener el chip o inscribirla? ¿Cómo nos puede explicar esto? Hay una forma que es a través de un certificado que entrega el médico veterinario de la existencia de su mascota. Con ese certificado usted se puede acercar a la municipalidad o hacerlo en su casa a través de la clave única en donde identifica a su mascota con un código de seis dígitos. Ya. Ese código debe ser grabado en una placa y colocado en un collar. Es en el caso de que la gente no tenga instalado el chip de las mascotas. Ahora, si quiere instalarle un chip, ¿dónde tiene que hacerlo? ¿Puede acudir a un veterinario o tiene que venir acá a la municipalidad? Lo puede hacer de manera particular en una clínica veterinaria o optar a los programas que entrega la municipalidad que se están haciendo por sector en donde se puede esterilizar a su mascota y también implantar el microchip o implantar el microchip, colocar las vacunas y desparasitar. Ahora, ¿es necesario, por ejemplo, la gente tiene la confusión de que tiene que esterilizar y poner el chip o solamente no es necesario esterilizar la mascota? Lo único que se le obliga a los propietarios es la identificación. Ellos lo pueden hacer de estas dos formas que nombrábamos y la esterilización es recomendable pero no obligatoria. Daniel, en este caso puntual, las mascotas perro-gato cuentan con un carnet que es la identificación del animal de la mascota, ¿cierto? Claro, en el momento de que se registre, se le entrega un carnet en donde ellos dan fe de que inscribieron a sus mascotas y en el momento de ser fiscalizados tienen que entregarlo para así no estar expuesto a multa. Ahora, este carnet de contenido tiene los datos básicos del animal, ¿cierto? El color, la raza para ser identificado y el nombre del propietario o el responsable de la mascota. Sí, datos de la mascota y de los propietarios. Ya, ¿qué pasó con aquellas personas que al 12 de febrero no inscribieron? ¿Aún lo pueden hacer, cierto? Aún lo pueden hacer. Se acabó la marcha blanca y comienza la marcha blanda, que es donde se pone a prueba este mecanismo de inscripción. Ahora, en el caso de los perros de razas bravas que se suelen ver, por ejemplo, aquí también en Panquehue, ¿es obligación hoy día que el dueño salga con un medio de seguridad, con bozal, con correa, ¿no? Claro, al momento de inscribir a mascotas potencialmente peligrosas, se le entregan una serie de recomendaciones y obligaciones que ellos tienen, que son, por ejemplo, el uso de bozal, correa, lugar amplio para él poder vivir y también tienen que capacitarse y acudir a una charla y adiestramiento de su animal. Ahora, en el caso de la tenencia responsable, ¿eso significa que el dueño debe hacerse, valga la redundancia, responsable de la mascota? ¿No puede botar un perrito o dejar abandonado un gato, ¿cierto? ¿Hay penalidad en este caso? Claro, están expuestos a multas, porque el abandono es considerado maltrato. ¿Por qué es necesario, cree usted, esterilizar hoy día a las mascotas? Porque aquí en Panquehue se han hecho muchos operativos de esterilización. Sí, han tenido buena concurrencia los operativos y aún queda gente que no conoce los beneficios de este tipo de operaciones, como son prevenir cáncer provocados por hormonas, sobre todo en las hembras, y en perros también cáncer testicular, tumores testiculares y de próstata. Finalmente, Daniela, el llamado a los vecinos, ¿dónde se atiende aquí en la municipalidad? ¿Cuál es el horario? ¿Tienen que traer algún tipo de documento para proceder a la inscripción de las mascotas? Cuando vengan a inscribir a sus mascotas deben traer el certificado de implantación de microchip. En el caso de que hayan sido esterilizados por programas municipales, está la ficha en la web, entonces no es necesario este certificado y se tienen que acercar a la oficina de Secplac, segundo piso. Te agradezco, Daniela. Daniela Romero, la médico veterinaria, es importante entonces que siga usted cada uno de estos consejos para acoger al programa de la tenencia responsable de mascotas. ¡Gracias!